2017 ha sido un año de importantes eventos nacionales e internacionales donde VeoSurfing ha aportado la mejor solución de comunicación. Andalucía abrió el calendario de competiciones nacionales. La costa gaditana mostró el buen nivel de los más jóvenes en el School Grounds celebrado en Conil. La competición Open arrancó a gran nivel, espectaculares citas con el mejor surfing en el Open Yerba Buena y el clásico Costa de la Luz Winter. A destacar ha sido el seguimiento a nuestros representantes en algunas de las pruebas de la World Sur League en Europa, con resúmenes de citas del nivel del Lombo Artur en Caparica, el Zarao Pro o el Santa Cruz Pro. Con la selección española acudimos al Eurosub 2017 celebrado en Peniche y a Lisa World Surfing Games en Biarritz, donde España lograba subirse al podio por primera vez colgándose la medalla de bronce. Aprovechando la estancia en Biarritz, la selección española de surf pudo testar la piscina de olas Wet Garden, situada en las cercanías de la localidad vipuzcoana de Irún. Una oportunidad que nuestros riders aprovecharon al máximo. Pero sin duda uno de los grandes retos de esta temporada ha sido la retransmisión en streaming de la Sirocco Sur League, primer circuito profesional en España, con tres pruebas, Zarauz, Gijón y Pantín. Tras esta cita pionera en España llegó el evento más importante que se celebra en nuestro país, el Pull&Bear Pantín Classic Pro, con la participación de muchos de los mejores surfistas del mundo y una repercusión mediática internacional. Pero el 2017 no acabó aquí. Veo Surfing realizó la comunicación del Issa Cantabria Nidboa World Championship, celebrado en Somo, otra importante cita de carácter internacional. ¡Bienvenido a todos a la 2017 Stance, ISA World Adaptive Surfing Championships! Además de la edición del resumen del Issa World Adaptive Championship, celebrado en La Joya, California, donde Aitor Francesena y Álvaro Bayona lograron medalla. Todo un ejemplo de su operación para nuestro surf adaptado. He tenido la suerte de que mi Cádiz me ha dicho, viene una derecha buenísima y la he empezado a remar y me ha dicho, no sé si va a abrir. La temporada no acaba. El periodo de espera del campeonato Dolas Gigantes La Vaca está abierto y Biosurfing realizará su retransmisión en directo vía streaming. ¡Suscríbete al canal!